Planeta de la Escuela de Salmo Viajes que salen en Cuenca Salen 3, 2, 1, 2, 1... Presidencias de los conciertos No se acompean en Cuenca Por supuesto de que se acabe . No se hable el leba eh Ah, y ahí te trae la silla ¿si no? Ya Ahí, ahí, ahí Estaba la trompa de subida La otra en camino Sí Pero la vista está chévere La vista está chévere La vista está chévere ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por aquí está chévere? ¡Ah, sí!